¿Qué es el alpinismo? Chema es un potosino de 23 años que estaba perdido en su sendero, hasta que el alpinismo lo rescató, una actividad de la que se apasionó tanto que quiso seguir cumpliendo cada vez más retos al escalar las montañas más altas del planeta. Pues uno a veces se va por el camino de lo más fácil en las fiestas, por llamarlo así, y a veces llega un exceso en el cual no estamos esperados y no va contra los principios y valores. Entonces, yo salgo de un internamiento, y cuando salgo es cuando me decido meter a este tema del alpinismo porque una persona muy conocida me invita a hacer algo nuevo en mi vida. Y fue cuando ahí sentí una conexión, fue cuando empecé a experimentar algo nuevo en la montaña y digo, ¿sabes qué? Siento algo, más no he logrado descubrir qué es lo que siento. José María se enfrentó a las montañas más altas del país, pero sentía que podía dar más. Por eso se fue a la conquista de los picos de mayor altura en Europa, Oceanía y África. Empiezo a sentir sin explicar, empiezo a sentir una conexión, si hay un cansancio, si hay un agotamiento, si hay una frustración que dices, ya, quiero parar, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero me seguía ganando el, quiero más, tengo que llegar a la cumbre, no me rindo. Este año Chema se convirtió en el primer potosino que estuvo cerca de conquistar el imponente Éverest. Logró alcanzar la zona de la muerte, llamada así por las condiciones extremas, pero decidió bajar para ayudar a un compañero que estuvo en peligro. Cuando llegué al Éverest, sentí que estaba, o sea, en otro planeta, sí, o sea, lloré, grité, patealé, suena, suena muy niño, pero, pero fue algo indescritible, o sea, yo no tenía palabras. Afortunadamente por mi compañero, fue compañerismo, ¿no? Fue ese amor a mi compañero que se vuelve una hermaldad, se vuelve un conjunto, y me hubiera gustado que si hubiera sido yo, hubieran hecho eso por mí. El alpinista se quedó con ganas de revancha en el Éverest, y no descansará hasta conquistar la montaña más alta del mundo. No, bueno, eso sí viene ya, en camino, es una revancha que, que yo no me duermo tranquilo hasta que no lo vaya a hacer, en el buen sentido de la palabra, porque cuando uno pone su mente en el objetivo, hasta que no lo cumple, ¿sabes? Porque luego se vuelven esas frustraciones de vida que no me quiero tener. Chema cerrará el año escalando dos montañas en Perú, y a inicios del 2024, arrancará su gira mundial, en donde buscará conquistar las siete cumbres. Chema cerrará el año escalando dos montañas en Perú, y a inicios del año escalando dos montañas en Perú, y a inicios del año escalando dos montañas en Perú, y a inicios del año escalando dos montañas en Perú, y a inicios del año escalando dos montañas en Perú, y a inicios del año escalando dos montañas en Perú, Gracias por ver el video.